Sánchez prefirió irse a la gala de los Goya, para eso sí tenía tiempo, pero para recibir a Juan Guaidó no, cuando le han recibido Macron, le ha recibido Merkel, le ha recibido Johnson, le ha recibido todo el mundo, menos Pedro Sánchez. Que efectivamente Podemos ha recibido, gente de Podemos ha recibido dinero de Venezuela, eso está acreditado. Hay un señor que se llama Juan Carlos Monedero, por ejemplo, que recibió 400.000 machacantes, 400.000 dólares, por un informe cuyo contenido se ha negado a hacer público, cuyo contrato se ha negado a hacer público, y que se supone que era para diseñar una moneda bolivariana. Juan Carlos Monedero, que debe ser hijo ilegítimo de Keynes o algo por el estilo, y entender mucho de economía, no sé, yo pensaba que se dedicaba a otras cosas, pero debe de ser un experto economista, por supuesto que han recibido dinero, pero, lo ha dicho muy bien Don Cristiano, quien estaba en el aeropuerto era un señor que se llamaba Avalos, del Partido Socialista, y el que se ha hecho 38 viajes a Venezuela para tratar de apuntalar a la dictadura asesina, torturadora de Maduro, es un señor que se llama Zapatero, expresidente socialista del gobierno español. Quien ha condonado unas cantidades ingentes de dinero a Bolivia, al gobierno bolivariano de Bolivia, es un señor que se llama Zapatero. Quien ha regado de ayuda exterior, que no sabemos dónde ha acabado, a algunos países de esa órbita ideológica, es un señor que se llama Zapatero, el Partido Socialista, y yo pregunto, ¿a dónde ha ido todo ese dinero? A lo mejor resulta que no estamos hablando solo de dinero que haya podido recibir gente próxima a Podemos, sino también otros. Yo personalmente lo de Zapatero no lo entiendo, que alguien chapotee de esa forma en la sangre de los venezolanos, no puede ser solo por ideología, lo siento, me niego a creerlo, me niego a creerlo.